El segundo torneo de pádel CESID-Ceuta ha comenzado en las pistas de la Marina. Se juega en masculino con tres categorías y femenino con una categoría. Toman parte en la prueba 78 participantes y 39 parejas. La competición tendrá continuidad el viernes por la tarde y el sábado en horario de mañana y tarde. Habrá premios en metálico con una cuantía de hasta 300 euros para los campeones de la primera categoría tanto en masculino como en femenino. Los participantes dispondrán de agua y fruta durante todo el torneo y un picnic a la conclusión del mismo, que se cerrará el sábado a partir de las 7 de la tarde con la disputa de las finales y la posterior entrega de trofeos.